Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta El pronóstico del tiempo Para el día de hoy jueves, la temperatura máxima alcanzando 42 grados centígrados, 107 grados franjé La mínima en la noche del jueves, 26 grados centígrados, 79 grados franjé Para este viernes, iniciando el fin de semana Bueno, de hecho, viernes y sábado, la temperatura indica, según el pronóstico, la máxima a los 41 grados centígrados Para ambos días, 106 grados franjé Por la noche del viernes y del sábado, la mínima descenderá a los 26 grados centígrados, 78 grados franjé Para este domingo, domingo familiar, para algunos de descanso, 20% de probabilidades de lluvias La máxima mejorando un poco en los 39 grados centígrados, 102 grados franjé La mínima en la noche del domingo, 25 grados centígrados, 77 grados franjé Para el lunes, iniciando la semana laboral, continúa la probabilidad de lluvias en un 20% Y la temperatura mejorando aún más La máxima se espera, 37 grados centígrados, 99 grados franjé Y la mínima en los 25 grados centígrados, 77 grados franjé Esta es la información del pronóstico del tiempo Micare presentó El pronóstico del tiempo Son las 6 de la mañana con 9 minutos, la temperatura en los 28 grados Hoy es jueves, trampolín del fin de semana, jueves 11 de agosto del año 2016 Le presentamos el santoral, hoy Clara, Tiburcio y Susana están de manteles largos Felicidades a quien lleve alguno de estos nombres o tenga alguna fecha importante que celebrar Le mandamos un abrazo y le deseamos lo mejor Muchísimas felicidades a todas las personas que festejan algo en especial Y si usted tiene pensado viajar a la Unión Americana Le tengo la cotización del dólar a la compra en los 18 pesos Ya la venta en los 18 pesos con 45 centavos Se celebró el sorteo de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública Un premio de 5 millones de pesos remitido para su venta a las ciudades de Baracruz y Tampico en Tamaulipas El billete ganador fue el 44 mil 490 Y el segundo premio fue para el billete 2 mil 151 Remitido para su venta o más bien con 400 mil pesos Y los reintegros para aquellos que terminen en 0 o en 1 Felicidades a los ganadores 6 de la mañana con 10 minutos La temperatura en estos momentos en los 28 grados centígrados Se siente bastante calor para hacer esta hora Son las 6 con 10 minutos Vamos con la información En entrevista al alcalde de Piedras Negras El licenciado Fernando Porón Johnson dijo que el ex candidato del PAN a la presidencia de Piedras Negras Ignacio García se asoció con el crimen organizado para prostituir la ley de transparencia En lo que va del presente año El municipio de Piedras Negras ha recibido 886 solicitudes de información Y de las cuales 860 tan solo en 6 semanas Cifras que muestran un incremento exorbitante en comparación con los últimos años Cuyo número más alto fue en el 2012 con 128 solicitudes El presidente municipal de Piedras Negras Fernando Porón Johnson informó lo anterior y agregó que todas y cada una de las solicitudes Han sido contestadas en tiempo y forma Sin embargo, ello ha significado un costo para la presente administración En personal, asesores legales y notarios Acusó al ex candidato del Partido Acción Nacional a la Alcaldía Armando Ignacio García Villarreal Asociado con miembros del crimen organizado De estar detrás de dichas solicitudes No solo de información pública Sino incluso de ciudadanos que realizan algún trámite ante el municipio Esto no es un tema de transparencia cotidiana No lo vean así porque no lo es Y aquí tengo 886 pruebas de lo que les digo Esto es un tema de revanchismo y de golpeteo político Hacia mi persona y hacia mi administración Aquí en estas solicitudes Ustedes pueden ver y se las voy a enseñar Y les voy a dar las copias que quieran De las 886 que están aquí Aquí hay la firma y el correo electrónico Del ex candidato del PAN a la presidencia municipal de Piedras Negras Al que yo derroté legalmente en las urnas Y que no ha asimilado su derrota Vinculado con gente del crimen organizado Aquí está la secuencia de las solicitudes Y cómo usan gente del crimen organizado Su correo electrónico para mandarme a mi gobierno Solicitudes de acceso a la información Denunció que se trata de un revanchismo Tanto político como personal Por parte de García Villarreal Y sus socios del crimen organizado A pesar de lo cual el municipio se mantiene Entre los primeros lugares de transparencia en el estado Según el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información ¿Cuándo empezó esto compañeros? Cuando cerramos el bar La Cantinita Que operaba ilegalmente Con un permiso de venta de alcohol apócrifo O falso En el lugar este denominado Black City Mall Ahí empezó Ahí empezó el golpeteo Cuando pintaron aquellas bardas En el panteón municipal De la colonia Buenavista Donde me amenazaron de muerte Y pusieron ahí que me iban a mochar la cabeza Cuando terminara de alcalde Y que yo les dije si me la han de mochar mañana Que me la mochen de una vez Cuando me mandaron aquellos twitters De este candidato del PAN De que perdió contra mí Que luego cobardemente borró Pero que los tenemos grabados Y cuando estuvo como loco y desesperado Mandando mensajes a las estaciones de radio De su teléfono celular Del cual a mí también me mandó mensajes amenazantes E intimidatorios No descartó que incluso se trate de una campaña montada Desde el seno de Acción Nacional Para prostituir la nueva ley de transparencia Que puso a Coahuila a la vanguardia en la materia Solicitante Armando García Es Ignacio Armando García Pero luego me la solicita la información a mí Pero luego dice acá Que es para los funcionarios del municipio de Huixquiluca En Estado de México O sea, esto demuestra Que adentro del PAN Hay gente Que está haciendo esto todos los días Y que se dedican a estar mandando a los municipios De todo el país Donde quieren ellos Golpetear políticamente hablando Y que luego nada más copian Copian la información De un lado al otro Y así existe Una gran cantidad de documentos Donde gente vinculada A familias que se dedican al crimen organizado Que hoy están presas Por dedicarse al crimen organizado Hay una vinculación directa con este señor Para Super Channel 22 Armando López Capetillo Quizás lo más grave sería Las solicitudes de información De usted como ciudadano Que hacen estas personas Estos personajes Es información que no es de carácter público Sino es de carácter privado Y que ¿Cuál sería el interés particular Que tuvieran estas personas por conocerlo? Y que esta información incluso En caso de De caer en manos equivocadas Podría representar un riesgo Para el ciudadano Del cual se dé a conocer Por ejemplo Son demasiadas, ¿no Armando? Estamos hablando de Sí Más de 800 El año con más Había sido en el 2012 Si mal no recuerdo Con 128 Entonces Sí, la verdad es una situación Que al final de cuentas La autoridad la tiene que atender De acuerdo a lo que marca Sí, y ahí están los documentos Donde se ha contestado A cada uno de ellas O lo tienen ahí Los documentos Y para acabarla Pero son demasiadas Para acabarla O sea, aparte de que se ha incrementado Se han contestado Y tan se han contestado bien Que el municipio tiene Un 99 de calificación En transparencia Por parte del ICAE Pero pues sí resulta molesto Porque ya te estás dando cuenta Como dice el alcalde Que unas nada más son copias ¿No? Que son Que es una campaña, ¿no? A ver qué dicen los Pues los militantes O los dirigentes Del Partido de Acción Nacional En este sentido Es momento de ir a una pausa comercial Pero antes Nuestra compañera Cibona y Alvarado Nos tienen una recomendación Bastante importante ¿Qué tal compañeros? A continuación Les tengo una muy buena recomendación Gasco a gasolineros Donde le brindan Atención y servicio En un entorno seguro Para usted Y el medio ambiente Le atiende personal Totalmente confiable Que le brinda la seguridad Y rapidez Que usted necesita A las 24 horas del día Reduzca el desgaste Del motor de su auto Gasco le ofrece Su línea exclusiva De aceites disponibles En todas sus estaciones De servicio Gasco a gasolineros Le atiende En sus 14 estaciones En Piedras Negras Y Ciudad Acuña Gasco a gasolineros Donde se genera confianza Si hay algo De lo que todos Estamos seguros Es de las ideas Del ingenio De los mexicanos Pero es hasta Este gobierno Que se empezó a creer en él A impulsarlo A desarrollarlo Al día de hoy Se han apoyado Dos millones de ideas A dos millones De emprendedores Eso significa Nuevas oportunidades De generar empleos Y riqueza para México La idea es eliminar Todas las barreras Para que el ingenio La innovación Y las buenas ideas De los mexicanos Hagan brillar Aún más A nuestro país Si tú también Tienes una idea brillante Conéctate Si señor Yo soy de rancho Y una Ford Es lo que traigo Un motor bien poderoso Su tecnología Me tiene asombrado Aluminio por fuera Rines bien preciosos Cámara en la reversa Mayor su potencia Se siente en el torque Este es mi Ford logo Somos una empresa Comprometida con el medio ambiente Ofrecemos servicios De recolección comercial E industrial Contamos con el mejor equipo Y personal Siempre a tiempo Por un futuro más limpio Trabajamos por ti Llámanos 782-3933 O 878-143-8073 Frontera limpia Piedras negras Seguramente tú Nunca has estado aquí Estamos sobre el cauce Del arroyo El tornillo En este antiguo puente ferroviario Que conduce el ferrocarril Hacia Estados Unidos Este puente Representa un obstáculo Para el paso del agua De lluvia Sobre este arroyo Que genera inundaciones Y es un obstáculo Para el paso del agua En las colonias González Roma Centro Malvinas Maravillas Y Lázaro Cárdenas Hoy iniciamos su demolición Junto a Ferromex Invertimos aquí Más de 21 millones de pesos Para hacer un puente Tres veces más grande Y que el agua de la lluvia Fluya con rapidez Y salga Hacia el río Bravo Esta obra Es un compromiso De esta administración Para evitar inundaciones En piedras negras Son las 6 de la mañana Con 19 minutos Gracias por estar en sintonía Con nosotros Que la monclovense Lucía Villarreal Barrera Quien fuera detenida En el puente internacional Número 2 Aquí en Igolpaz Con más de 28 libras De metanfetaminas Será presentada Precisamente El día de hoy jueves Ante un juez federal De Del Río, Texas Cabe destacar Que esta mujer Presenta 7 meses de embarazo Lucía Manavi Villarreal Barrera De 26 años de edad Que fue detenida En el puente internacional De Igolpaz Con más de 500 mil dólares En metanfetaminas Tendrá su primera audiencia En la corte federal De esta frontera La monclovense Será presentada En cumpleo de las 9 de la mañana En la corte Ante el juez Víctor García La presentación Será una revisión Preliminar Sobre las acusaciones Por lo que El magistrado Buscará suficientes elementos Para mantener A esta persona Tras las rejas O si se le ofrecerá El beneficio De la libertad condicional Depositando una fianza Una vez que se dé a conocer La resolución De esta primera audiencia También se fijará La próxima fecha En donde se le dará a conocer Oficialmente Los cargos en su contra Y ella deberá declararse Inocente o culpable Como se recuerda Lucía Manavi Villarreal Fue detenida En el puente internacional De Igolpaz El pasado 6 de este mes Con 28.35 libras De metanfetaminas Con un valor En el mercado De 567 mil dólares Dóngala Que transportaba En su Ford Escape 2013 Con placas Del estado De Coahuila Voz informativa Erogex y Fuentes Tenemos más información De carácter policial Que también generado Del otro lado Del río Bravo Pero en este caso La vecina ciudad De Igolpaz Donde un par De carceleros Fueron agredidos Por varios reos Del centro de detención Tom Bowles Un disturbio Que ocurrió Al interior De la cárcel Del condado Dejó como resultado A dos oficiales heridos A mano de dos presos Con quienes se enfrentaron Al momento de pretender Realizar una revisión A la celda El sargento Roberto De León Quien es jefe De diputados Informó que en este hecho Se actuará En contra de los agresores Como las 5 de la tarde Hubo un disturbio Aquí en la cárcel Estaban involucrados Cuatro presos En contra de los carceleros Este El incidente comenzó Y terminó En menos de 10 minutos Los carceleros Con su Enternamiento Que han tenido Todo el año Y su experiencia Terminaron El disturbio En menos de 10 minutos A dos presos Se le van a poner cargos Por asalto A dos carceleros Que empujaron Y golpearon Estaban Molestos Porque estaban Checando las celdas Este Los presos Los carceleros Checan las celdas Una de frente Todos los días Para mantener El control De la cárcel De la seguridad Son detenidos Federales No Son de aquí del condado Se le van a hacer cargos Sí Se le van a hacer cargos Por asalto Se los puso Ahorita Están en celdas Separados ¿Verdad? Por el Lo que causaron ¿No están identificados Las personas? Sí Están identificados Pero no va a los nombres Hasta que Se termine la investigación Para Superchannel 22 Elia Zaribarra Son las 6 de la mañana Con 22 minutos Juan Sánchez Medina Él es residente Del municipio De Hermanas Pues él está Siendo buscado Aquí en Piedras Negras Por sus familiares Después de que El pasado 6 de agosto Vino a esta ciudad Según A depositar Un dinero Juan Antonio Sánchez Medina Residente de la población De Hermanas Coahuila Es buscado en Piedras Negras Por sus familiares Después de que El pasado 6 de agosto Vino a Piedras Negras A depositar un dinero Y ya no se reportó Con ellos Marco Reyes Calderón Agente investigador Del Ministerio Público Indicó que ya se realiza La búsqueda Correspondiente Sí Se está reportando A una persona Que originaria Del municipio De Monclova Concretamente De Hermanas De Hermanas Coahuila Y Es una persona De nombre Juan Antonio Sánchez Medina El cual Pues bueno Se dirigió A esta ciudad El pasado sábado Por la noche Para supuestamente Dejar a pensión alimenticia A sus hijos Sin embargo Pues este señor No ha regresado A aquel municipio Para Superchannel 22 Armando Valdés Son las 6 de la mañana Con 24 minutos Y hablando de desapariciones Una jovencita De la vecina ciudad Y 7 de la tarde La señora Andrade Asegura que la estudiante De edad Ojalá y pueda ser Ubicada pronto Para tranquilidad De sus familiares Así es Si alguien la conoce O la ha visto O ella nos está escuchando A favor de comunicarse Con su familia Imagínese Usted 16 años Tiene esta jovencita Y está desaparecida Son las 6 de la mañana Con 25 minutos La temperatura A los 28 grados centígrados Un incendio Y una fuga de gas Esto ocurrió En la colonia Buenavista Fue atendido Por elementos de bomberos La madrugada De este miércoles Un incendio Que se registró En un domicilio Abandonado En las calles De Toreo y Oaxaca En la colonia Buenavista Provocó que se registrara Una gran fuga De gas natural Elementos de bomberos Acudieron al lugar Y lograron controlar La situación Que se presentó Gabriel Galindo Segundo comandante De bomberos Nos informa Así es Ahí en la calle Toreo 210 Y Yucatán En la colonia Buenavista Nos reportan Incendios De un domicilio Afortunadamente Era un domicilio Abandonado Donde solamente Había un colchón Que fue el que Estaba en el interior Aunque fue Pérdida total Este incendio Afectó también Parcialmente A un domicilio Arredaño En el alero Del techo Producto de este Incendio Se había afectado También una toma De gas Ahí Que Al ser la tubería De PVC Se derritió Y empezó Una fuga Que estuvo Prendida también Es decir Tuvimos un incendio Estructural Y un incendio De fuga De gas Si llegaron Dos unidades Allí al lugar Una de ataque Rápido Y otra Con un poco De mayor capacidad De agua Que estuvieron Pendientes Hasta apagar Completamente El incendio De la vivienda Y posteriormente El incendio De fuga De gas Con imágenes De Manal Martínez Para Superchannel 22 Armando Valdés Son las 6 de la mañana Con 26 minutos Anoche Un fuerte encontronazo Ocurrido sobre La carretera federal 57 Cerca del kilómetro 159 En el paraje Conocido como La cuesta de los codornices Dejó como saldo Una mujer embarazada Con lesiones diversas El accidente Fue protagonizado Por un Chrysler Color 300 Conducido por Ricardo Castellanos Rojas De 36 años Condomisión en la calle Ramos Arispe 2514 De Nueva Rosita Así como Ariel Soto Martínez De 42 años A bordo de un Chevrolet Lumina Color rojo Quien es originario Del mineral De Palau Y se desplazaba De Allende A dicha comunidad De acuerdo Al reporte Este último El conductor Del Lumina Intentó rebasar Un camión E invadió El carril De circulación Por lo que Se impactó Contra el coche 300 Y Obviamente Con el saldo Ya descrito La lesionada Fue identificada Como Katia Guerra De 33 años Que fue llevada A un hospital Particular Para que recibiera Atención especializada Debido Al estado De gestación Que presenta Bueno y hablando De accidentes Fíjese que un hombre Resultó con fractura En una de sus piernas Resulta Que él estaba Recostado En la rotonda Y un autofantasma Le pasó por encima Isidro Galavís Banda Residente De la colonia Presidentes Sufrió lesiones En su pierna Derecha Después de que Un automóvil Le pasó por encima Los hechos Ocurrieron En la rotonda De la colonia Ramón Bravo El lesionado Se encontraba Sentado en el lugar Cuando pasó Un vehículo De color negro Y lo atropelló El conductor Logró darse a la fuga Sin que pudiera Ser detenido Paramédicos Acudieron al lugar A atender al lesionado Mientras que elementos Policíacos Buscaron al responsable Al que no lograron ubicar Con imágenes De Manuel Martínez Para Superchannel 22 Armando Valdés Ya fue consignado El percance Ocurrido En el libramiento Manuel Pérez Treviño Donde un ciudadano Norteamericano Resultó afectado Un accidente vial Registrado en el libramiento Pérez Treviño Donde resultó afectado Ren Heysenger Conductor de un automóvil Chevrolet Impala Modelo 2016 Fue consignado Ante el Ministerio Público De Asuntos Viales Se consignó detenido El probable culpable Raúl Rivera Jiménez De 26 años Quien resultó lesionado Al momento de los hechos Mario Manuel Castro Narro Agente Investidor De Asuntos Viales Nos informa Así es Estos hechos ocurren Ayer por la tarde Donde Un vehículo Por recordar La distancia De seguridad Impacta Al vehículo Que lo antecedía Ocasionándole Diversos daños Posteriormente El conductor Responsable De estos hechos Se sale De la cinta asfáltica Y resulta Con diversos golpes Se va a pasar aquí Se recibe El informe De seguridad pública Con persona detenida Se va a tratar De llegar a un acuerdo En cuanto a la reprensión De los daños Para que Una vez realizada Esta Se pueda concluir El expediente Es un vehículo De reciente modelo Si son cuantiosos Los daños Para Superchannel 22 Armando Valdés Son las 6 de la mañana Con 29 minutos La temperatura A los 28 grados centígrados Le recordamos Nuestro centro De mensajes 878-122-2222 Vamos a nuestra Segunda pausa Regresamos Con más noticias Regresa Zócalo en tu Colonia Llevando el canje De boletos Para participar En el super sorteo Zócalo 2016 Este 22 de diciembre Compra periódico Zócalo Recorta los cupones Y gana un auto Y muchos premios más Canjea 3 cupones De diferentes fechas Por un boleto Y llévalos A los centros de canje Que salen publicados En el periódico Antes nadie Era tratado Como inocente La mayoría De los presuntos Delincuentes Eran enviados A prisión Mientras se llevaba A cabo su proceso penal Ahora Con el nuevo sistema De justicia penal Eres inocente Hasta que se te demuestre Lo contrario Si quieres saber más Te invitamos A que nos visites En www.gov.mx Diagonal Justicia Penal Es lo justo Por ti Y para ti El cambio ya comenzó Secretaría de Gobernación ¿Recuerdas julio del 2014? Hace justo dos años Más de 9.400 familias De Piedras Negras No tenían agua potable En su casa Estábamos a 45 grados Hacía un calor tremendo Nos hemos puesto las pilas En el Cimas de Piedras Negras Primero que nada Construimos una nueva línea De alta presión De 18 pulgadas De diámetro Desde la planta potabilizadora Hasta los tanques elevados En el fraccionamiento tecnológico En la colonia Coros Y en las colonias San Joaquín y Doctores Posteriormente En el 2015 Equipamos el nuevo Cárcamo número 3 De donde extraemos El agua del río Bravo Hasta las plantas Potabilizadoras Y en este año 2016 Estamos iniciando Un gran proyecto Para Piedras Negras Esta nueva planta Potabilizadora La tercera planta De Piedras Negras Que garantizará El abasto De agua potable Para ti Para tu familia Para los próximos 40 años En Piedras Negras Nos preparamos Para el futuro Piedras Negras Es la frontera fuerte De México 6 de la mañana Con 32 minutos Temperatura 28 grados Recuerde que la máxima Está pronosticada En 42 107 grados Fárej Pero una sensación Térmica De 44 111 grados Tenemos más noticias Y es que elementos De fuerza Coahuila Decomisaron en Allende Marihuana Armas de fuego Y arrestaron A tres personas De acuerdo a lo que Da a conocer Un boletín Que tenemos En la redacción De noticias De Super Channel 22 Lo anterior Mientras los oficiales Llevaban a cabo Un recorrido De prevención Y vigilancia Por la colonia Las Brisas Del municipio de Allende Al transitar Por la calle Manuela Cuña En su intersección Con la calle José Sertuche Se percataron De la presencia De dos automóviles Un Honda Accord Blanco Con placas De Coahuila Con una persona En su interior Y un Chevrolet Cavalier Rojo También con placas Este con placas De Texas Con dos personas A bordo Mismos que Intercambiaban paquetes Ambos ocupantes Del vehículo rojo Al notar la presencia De la unidad policial Descendieron Del automóvil Y comenzaron a correr Intentando darse a la fuga Logrando darles alcance Metros más adelante Al realizar una revisión Corporal A la persona De nombre Roberto Carlos De 40 años Se le localizó Fajada A la altura De la cintura Un arma corta Tipo escuadra De la marca Glock Austria Calibre 40 Y con 15 cartuchos hábiles El otro sujeto Dijo llamarse Jesús Daniel De 29 años Se le aseguró Un arma corta Tipo escuadra Marca Taurus Calibre 9 milímetros Con cargador Abastecido Con 15 cartuchos Asimismo En el vehículo Se encontraron Dos cuadros envueltos Con cinta canela Con hierba verde Y seca Y seca Y seca Y 70 cartuchos Hábiles 9 milímetros El conductor Del vehículo Blanco Respondió El nombre De Jaime De 39 años A quien se le aseguraron Dos cuadros Con cinta canela Con hierba verde Y seca Al parecer Marihuana En total Fueron cerca De 5 kilogramos De marihuana Los decomisados En Allende 6 de la mañana Con 34 minutos Atención Porque En Eagle Pass Van a multar Con 144 dólares A quienes No cumplan Con el polarizado Autorizado En sus vehículos La administradora De la corte municipal Irma Morales Informó Que el departamento De policía Ha infraccionado A conductores Que son vistos Circular A bordo De unidades Que portan Polarizado Muy elevado Y para hacer Respetar esa ley Se imponen Multas De hasta 144 dólares Si Esta es una De las infracciones Que se pueden archivar Aquí en la corte municipal Ya que es una Infracción A clase C Este No las vemos Muy seguido Pero Si Hemos visto Varias Especialmente Últimamente Es cuando Hemos visto más Este La multa Para esa infracción Es de 144 dólares Hay en ocasiones Que se actúa Retirando Polarizado Por voluntad De los dueños Así es Por lo general Ya para la fecha Que viene la persona Corte Este Ya se los Ya se los quitó Ya están en conformidad Con lo que la ley requiere Cabe señalar Cabe señalar que un automovilista Que tenía una orden De arresto Por el motivo señalado Fue obligado Primero a cubrir El monto Que adeudaba Y posteriormente A retirar el papel oscuro De las ventanillas Del lado del chofer Y del copiloto Para Super Channel 22 Elias Saribarra 6 de la mañana Con 36 minutos Las redes sociales Se han convertido En una herramienta Para el bien Y también para el mal Tal es el caso De Martina Castillo Olivo Ella denunció Que en Facebook Crearon una cuenta falsa A su nombre Para solicitar Sexo Martina Castillo Olivo Denunció Ante la Procuraduría General De Justicia En la región Horte 1 El robo de identidad De su Facebook Debido a que alguien Hizo una cuenta falsa Para solicitar sexo La afectada Fue canalizada Ante la Procuraduría General De la República Para que presentara La querella correspondiente Sobre dichos hechos De acuerdo a lo que argumentó Martina Castillo Olivo Ella sospecha De Araceli Rojas Quien tenía una relación Sentimental con su esposo Y ella se percató El problema Se registró hace 4 semanas Y a raíz de esa situación Ella comenzó A recibir mensajes de Whatsapp Donde le solicitaban sexo Debido a que si estaba Escrito en su cuenta De Facebook Para Super Channel 22 Armando Valdés Bueno y si no Pregúntenle también A Alejandro Fernández Cartante que también Como ha creado polémica Son las 6 de la mañana Con 37 minutos Pero obviamente No se puede hacer esto No se puede ir por la vida Haciendo esas cuentas falsas Vamos a cambiar de tema Fíjese que le presentábamos Ayer una información De nuestro compañero Armando López Capetillo De un hotel Del centro de la ciudad Que fue sancionado Bueno la imagen De los hoteles de la ciudad No se verá perjudicada Ante la sanción De este hotel Así lo dio a conocer La licenciada Norma Treviño El hecho de que El hotel Santa Rosa Haya sido multado Por el cuerpo de inspectores Luego de que fueran detectados Tanto hombres como mujeres Prostituyéndose En su exterior No afecta La buena imagen Que la gran mayoría De los hoteles de los hoteles En piedras negras Tienen Consideró la presidenta De la oficina De convenciones Y visitantes Norma Treviño Galindo Agregó que los hoteles Tienen su reglamento interno Que prohíbe actos como esos Además de que cuentan Con un prestigio Que incluso el municipio Les reconoce Al promocionarlos En eventos culturales Deportivos y turísticos Esa es la imagen Que realmente tiene Piedras negras Los hoteles La mayoría es manejada Por gente Por familias De aquí De piedras negras Y que siempre han tenido Un buen prestigio Son hoteles Que ofrece Piedras negras Estos son los hoteles Que piedras negras Ofrece A la gente Que quiera venir A visitarnos A que vengan a congresos A que vengan a convenciones Piedras negras Tiene más de Mil cincuenta Habitaciones Disponibles Así es que bueno Pues es una manera De vender nuestra ciudad Al turista Y pues es de la Es lo que Lo que piedras negras Cuenta ahorita Con imágenes De José Hernández Para Super Channel 22 Ángel Robles Estrada También le damos A conocer ayer Sobre la primera muerte En Texas Particularmente en Houston Por el llamado Virus del Zika Ayer platicó Nuestro compañero Edmundo Felipe Garzalara Con Adalberto Peña Quien es el jefe De la jurisdicción Sanitaria Reconoció Que Coahuila Es susceptible De contagiarse Con este virus Debido al paso De migrantes Luego de confirmarse La primera muerte De Zika En Texas En un recién nacido Cuya madre Fue contagiada En El Salvador El doctor El doctor Alberto Peña De Los Santos Jefe de la jurisdicción Sanitaria Indicó que el paso De migrantes Procedentes de Centroamérica Por el estado Pudiera ocasionar Más casos De este padecimiento El funcionario La Secretaría de la Secretaría Coahuila 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 es un estado En el futuro Le tengo información De becas Luego del análisis Hecho por el comité evaluador El presidente municipal De Piedras Negras Fernando Purón Johnston Informó que las entregas De los apoyos Serán del 16 al 19 de agosto Con el fin De que los padres De familia Puedan solventar Parte de los gastos Previos al inicio Del ciclo escolar Estableció que En las becas Están incluidos Los 251 alumnos De educación especial Así como los hijos De los soldados Pertenecientes Al décimo segundo Regimiento De caballería motorizado En la selección De las 2.713 becas Por segundo año consecutivo Los niños Y las niñas Más especiales De Piedras Negras Los que están inscritos En los camps De la ciudad Tendrán La beca Sin revisión De las reglas De operación Son 253 Niñas y niños Y jóvenes Que están inscritos En los camps Actualmente A la totalidad De las hijas E hijos De los soldados Del ejército mexicano Del nuevo regimiento Y de la guarnición militar De la plaza De Piedras Negras Que son encargados De nuestra seguridad Se les otorgará Sin la revisión De sus expedientes La beca También educativa De manera directa Asimismo Confirmó Que personal De la administración Municipal Iniciará El 22 de agosto La entrega De los 70 mil Cuadernos escolares Y los cuales Serán otorgados Dos por alumno A estudiantes De primarias Secundarias Y preparatorias Públicas De la ciudad Entonces Esta entrega Va a ser A partir Del día 22 de agosto Vamos a desplegar En todas Las escuelas Públicas De la ciudad En todas Las ubicadas En todas Las zonas Geográficas De Piedras Negras A compañeros De trabajo A funcionarios Del municipio A regidoras A regidoras Síndicas Para que de manera Personal Cada niño Cada niña Cada joven Estudiante De Piedras Negras Reciba De manos De un funcionario Dos cuadernos A título Gratuito Por parte Del ayuntamiento De Piedras Negras Para Superchannel 22 Armando López Capetillo Debido a que Muy poca gente Acudía Fue retirado ya El módulo Del revisado Vehicular Que estaba ubicado Junto al cuartel De los Gates En la avenida Industrial Debido a la poca Respuesta que desde hace Varios meses Se ha tenido Para que automovilistas Cumplan con el programa De verificación Vehicular 2016 Y obtengan Su lograma ecológico Se tomó la decisión De cerrar el módulo Que estaba ubicado Sobre la avenida Industrial Y solo se trabajará Momentáneamente Con el que está En la macroplaza Así lo informó El director de imagen Urbana y ecología Alfredo Antonio Lucero Montemayor Quien mencionó Que por el momento El trámite tiene Un valor de 76 pesos Y en septiembre Aumentará a 103 pesos Nuestro alcalde En conjunto Con el cabildo Hicieron Bien a través De De lo que va Del año Hacer una serie De descuentos A los automovilistas Cumplidos Con el plaqueo De sus vehículos Para que Les saliera gratis Lo que es La verificación Una vez y cuando Pasen Lo que es la verificación Llevamos alrededor De 7500 vehículos Nada más Revisados En lo que En lo que Tenemos En nuestro módulo Entonces por eso Tomamos la decisión De Retirar ese módulo Si tenemos Más Afluencia De Automovilistas Haremos Abrimos Lo que es El otro módulo Con imágenes De José Hernández Para Super Channel 22 Ángel Robles Estrada La brigada De registro civil Que se llevó A cabo ayer Pues superó Las expectativas Y bueno De esto Nos habla Juan Pesina Nos habla De cómo nos fue El día de ayer Pero también Información importante Porque el día de hoy Va a continuar Cientos de personas Acudieron este miércoles A la primera jornada De la brigada Del registro civil Celebrada en las instalaciones Del salón Subterm Contiguo Al teatro de la ciudad José Manuel Maldonado Maldonado Gestionada por la diputada Local Sonia Villarreal Pérez Y la cual habrá De continuar este jueves Juan Pesina Visitador de la dirección Del registro civil Estableció que muchos De los trámites Se pudieran evitar Si la ciudadanía Revisara sus documentos En el mismo momento De su expedición O bien Si los recién nacidos Fueran registrados Los primeros seis meses Después de su nacimiento Sin embargo Detalló que la brigada Permite resolver Muchos de esos errores Razón por la cual Suele acudir mucha gente Sin embargo Aseguró que la dependencia Tiene la capacidad Para atender La alta demanda Mira nosotros Con una muy buena Organización Por parte de los De quien nos invite Podemos llegar Hasta los 200 300 trámites Tener aclaraciones En un día Y expedir Hasta 2 mil Copias certificadas Pues a eso Nosotros Nos encargamos Registro civil Del estado Estamos preparados Para eso Digo Todo el mundo Quisiéramos Que se nos atendiera En una hora Porque tengo cosas Que hacer Pero pues bueno Tienes que contar Que tenemos 100 o 200 Gente adelante De mi Y de atrás También Nosotros Estamos preparados Para todo Para ese tipo De circunstancias Para Superchannel 22 Armando López Capetillo Hoy continúa La brigada Hay que llegar Temprano Y si Es muy importante Lo que comenta El señor Juan Pesina Porque muchos De los trámites Son porque Cuando nos entregan El acta No la revisamos Como debe ser Y luego ya Se requieren Las llamadas Correcciones Y la otra En los primeros 6 meses De nacido El registro De los menores De los niños Es completamente gratis Y no va No va No lo hace No va La gente no va Entonces Hay que aprovechar Deja pasar el tiempo Y se les vienen Los años encima Y ya los niños Tienen que entrar A la escuela Y resulta Que no tienen Este acta 6 de la mañana Con 47 minutos Vamos a la parte A la pausa comercial Y regresamos A la parte final De Telezoca ¡Gracias! 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 La gasolina Checar el aceite El aire Las llantas Y el agua también Por eso y más Yo voy ¡Hagasgo! Donde se genera confianza Por eso y más Yo voy ¡Hagasgo! Al terminar el día Aquí te enteramos ¡Hagasgo! ¡Hagasgo! Suscripciones semestrales De periódico Zócalo Canjee sus cupones En Cuauhtémoc 714 Norte Fecha del sorteo 22 de diciembre de 2016 Permiso de gobernación 20 16 00 94 PS 02 Son las 6 de la mañana Con 49 minutos Gracias por sus mensajes Y comentarios Tanto en el centro De mensajes 878 1 22 22 22 878 1 22 22 22 Pero también a través De la transmisión en vivo Que se está desarrollando En Facebook Dice este mensaje Que nos llega Buenos días Dígale al presidente Por un que nos regale Cuadernos Para nuestros hijos También Gracias atentamente Lupita Somos de Nava Bueno pues es solo Para los residentes De Piedras Negras Dicen a través De Facebook Buenos días Y me puede mandar Saludos Para la familia Vázquez Carrión Estamos viendo Desde Minnesota En Estados Unidos Gracias Y lo que son las cosas También otra persona Se reporta Desde Bruton Minnesota Dice José Martínez Monsiváis Que nos está siguiendo En vivo A través de Facebook Y le manda saludos A Kylie Villarreal Que cumple años El sábado Felicidades Gracias por acompañarnos También a través De Facebook Gracias por sus mensajes También nos llega Un mensaje Dice Favor de reportar Es en la esquina De Padre de las Casas Y Jiménez Ya está demasiado Crecida la hierba Y arbustos Diario paso por esta Esquina Y no vaya a salir Una víbora O otro animal Dice Te encargo Mi reporte Ahí está Padre de las Casas Y Jiménez Bueno es en el primer cuadro De la ciudad Ojalá atiendan este llamado Son las 6 de la mañana Con 51 minutos Este próximo lunes La empresa Lir Realizará un reclutamiento Masivo Va a ofertar 150 vacantes Debido al crecimiento En los periodos de producción La maquiladora Lir Realizará el lunes 15 de agosto Un reclutamiento Masivo de personal En el que además De operadores Incluyen vacantes En mantenimiento Y supervisión La directora de desarrollo Económico Y turismo municipal Elsa Evangelina Mireles González Invitó a la ciudadanía Interesada A acudir el lunes A partir de las 9 de la mañana A las oficinas De la Plaza de las Culturas Mireles González Destacó el rango de edad Que es de los 18 años En adelante Además que dicha empresa Está en pleno crecimiento En la ciudad 150 vacantes Para diferentes perfiles Dentro de los perfiles Que se están manejando Pues está para operadores De producción Para técnicos En mantenimiento Para supervisores De producción Y supervisores De mantenimiento Para los operadores De producción No se necesita Experiencia Es con una edad De 18 años En adelante Y lo mínimo Que les piden Es la primaria Terminada Para los técnicos En mantenimiento Pues es a partir De los 25 años Y tener mínimo Bachillerato técnico Terminado Y para los supervisores De producción Y supervisores De mantenimiento Están requiriendo Profesionistas Ingenierías Como ingeniero En mecatrónico Ingenieros Industriales Con experiencia Mínima De dos años Para Super Channel 22 Armando López Capetillo Micare Empresa comprometida Con la comunidad Presenta El pronóstico Del tiempo Seis de la mañana Con 52 minutos El pronóstico Del tiempo Indica que para el día De hoy Será un día soleado La temperatura máxima 42 grados centígrados 107 grados La mínima La mínima En los 26 grados centígrados En los 26 grados centígrados 78 grados Para este domingo Hay un 20% De probabilidades De lluvias Y la temperatura Va a mejorar Un poco La máxima Los 39 grados centígrados 102 grados Y por la noche Y por la noche La mínima 25 grados centígrados 77 grados Para el lunes Iniciando la semana laboral Va a continuar El pronóstico De lluvias En un 20% La temperatura máxima También mejorando Un poco más Dice El pronóstico Que la máxima Alcanzará 37 grados centígrados 99 grados Por la noche De lunes La mínima Descenderá Los 25 grados centígrados 77 grados Este Esta es la información Del pronóstico Del tiempo Micare presentó El pronóstico Del tiempo El tráfico vehicular De los puentes Internacionales En Piedras Negras Coahuila Es un patrocinio De Triturados De Piedras Negras A seis minutos De que abra El puente internacional Número uno El dos No tiene nada De fila El tráfico vehicular De los puentes Internacionales En Piedras Negras Coahuila Es un patrocinio De Triturados De Piedras Negras Es así como llegamos A la parte final De Telezoca Lo Matutino Muchísimas gracias Por su atención Y su compañía Mi compañero Armando López Capetillo Su servidora Sonia Nel Pérez Le deseamos que tenga usted Un excelente jueves Lo dejamos en muy buenas manos Héctor Sergio Barbosa Ruiz En Red 22 Los hechos a detalle Y los muchos invitados Que tiene preparados Para hoy Entre ellos La directora de Desarrollo Económico y Turismo Municipal Elsa Evangelina Mireles González Gracias Excelente jueves XHPNW Televisión Superchip